Ojo, busca la calencia de Dios. Liturgia de las Horas, Vísperas, Oración de la Tarde, Miércoles de la Segunda Semana de Cuaresma, Segunda Semana del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Heme, Señor, a tus divinas plantas. Baja la frente y de rubor cubierta, porque mis culpas son tales y tantas, que tengo miedo a tus miradas santas, y el pecho mío a respirar no acierta. Mas hay, que renunciar la lumbre hermosa, de esos divinos regalados ojos, es condenarme a noche tenebrosa, y esa noche es horrible, es espantosa, para el que gime ante tus pies de hinojos. Dame licencia ya, Padre adorado, para mirarte y moderar mi miedo, mas no te muestras de esplendor cercado. Muéstrate, Padre mío, en cruz clavado, porque solo en la cruz mirarte puedo. Amén. Salmo 61 De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confíen en Él, desahoguen ante Él su corazón. Que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo, los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confíen en la opresión, no pongan ilusiones en el robo, y aunque crezcan sus riquezas, no les den el corazón. Dios ha dicho una cosa, y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder, y el Señor tiene la gracia. Que tú pagas a cada uno, según sus obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Salmo 66 Antífona Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros, y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra a tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te laven los pueblos, que todos los pueblos te laven. Oh Dios, que te laven los pueblos, que todos los pueblos te laven. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que lo teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros, y nos bendiga. Cántico de Colosenses Antífona Todo fue creado por Él y para Él. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por Él y para Él. Lectura breve. Filipenses capítulo 2 Trabajen por su salvación. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico. Antífona. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, para que hagan burla de Él, para que lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, para que hagan burla de él, para que lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Preces Demos gracias a Dios Padre, que estableció en la sangre de Cristo una alianza nueva y eterna con su pueblo, y la renueva en el sacramento del altar. Y supliquemosle, diciendo Bendice Señor a tu pueblo Dirige Señor el sentir de los pueblos y la mente de sus gobernantes por los caminos de tu voluntad, para que procuren con empeño el bien común Bendice Señor a tu pueblo Aumenta el fervor de aquellos que, habiéndolo dejado todo, siguieron a Cristo, para que su vida sea luz para los hombres y claro testimonio de la santidad de tu iglesia Bendice Señor a tu pueblo Tú que creaste a todos los hombres a imagen tuya, haz que sintamos horror de las injusticias y desigualdades entre los hombres Bendice Señor a tu pueblo Llama a tu amistad y a tu verdad, a los que viven alejados de ti, y a nosotros enséñanos cómo podemos ayudarlos Bendice Señor a tu pueblo Admite a los difuntos en tu gloria, para que te alaben eternamente Bendice Señor a tu pueblo Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, digamos confiados a nuestro Padre Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Oración Señor, haz que tu pueblo persevere siempre en el camino del bien que tú le has enseñado Protégelo en sus necesidades temporales Para que, sin angustia, pueda atender a los bienes eternos Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna, amén Oración Abroglio en la cooperación Subcl set Amén.